¿Qué es el título 42 y el actual título 8? ¿Qué es el título 42 y el actual título 8? ¿Qué es el título 42 y el actual título 8? ¿Qué significa esto para los solicitantes de asilo que han llegado hasta la frontera de Estados Unidos después de que se levantara la política del título 42? ¿Hay confusión al respecto? There's a lot of confusion about this. Pues sí, hay mucha confusión porque siempre están cambiando la política en la frontera, no al favor de los migrantes. Lo que dice la regla es que las personas tienen que haber aplicado por asilo en los países de tránsito y tienen que haber sido negado antes de llegar a pedir protección a los Estados Unidos. Si no aplicaron y si no fueron negados, automáticamente son considerados no elegibles por el asilo en los Estados Unidos. Entonces, hay una falta de debido proceso total. La administración de Biden ya ha anunciado que ya han deportado miles de personas desde la frontera hacia sus países de origen. Creo que muchos de ellos pueden correr un peligro hasta la muerte en sus países, pero realmente no tienen una oportunidad para pedir esta protección en los Estados Unidos con un proceso adecuado que tiene el debido proceso. Gracias por ver el video.